Música Yo soy como el ave solitaria que se pierde en la distancia Yo soy como planta de un desierto que se muere en el olvido Yo soy aquel ser que te quiso como el alma Música Yo soy aquel ser que te quiso como el alma Música Yo soy aquel ser que te quiso como el alma Jugas para el amor de tus cambrillos Fuiste cruel con mi amor, sin embargo aún te quiero Fuiste cruel con mi amor, sin embargo aún te quiero Sin embargo aún te quiero Los cholos no se acobardan, conquistaré otro querer Este corazón serrano nunca jamás se humillará Con la fuerza y el trabajo, el amor yo lograré La dicha entera que te lo alcanzaré alguna vez Con la fuerza y el trabajo, el amor yo lograré La dicha entera que te lo alcanzaré alguna vez Música Música Música